Bienvenido a Casa Sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Nos alegra poder contar con tu compañía. Estamos seguros de que Dios tiene un mensaje especial para ti. Nuestro objetivo en el Año de la Libertad por la Verdad es que cada persona conozca a Jesús y que pueda tener un estilo de vida pleno e integral, mejorando su entorno familiar, social y laboral. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Muy bien. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 16. Mientras usted lo encuentra, si ya lo ubicó, usted va a decir conmigo lo siguiente. Esta es mi Biblia, la palabra profética más segura. Decido estar con mi mente atenta y mi corazón receptivo a lo que Dios hoy me quiere decir. Ser animado, edificado y consolado por medio del Espíritu Santo que me guía a toda la verdad. Lo declaro por el poder de la palabra con la fe del corazón en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Primera de Pedro 3, versículo 15 al 16. Dice la epístola de Pedro en el capítulo 3. Dice, más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. ¿Qué significa eso? Honrar significa respetar, dar lugar, reconocimiento. Honrar en nuestro corazón a Cristo como Señor es que Cristo debe ser el Señor de lo que pensamos, de lo que hablamos y de lo que actuamos. Amén. Diga, Cristo es Señor sobre todo. Dígalo, por favor. Dice después, estén siempre preparados. Siempre debemos estar preparados, queridos. Los cristianos debemos ser gente que estamos siempre bien preparados. Un cristiano puede estar dormido. Un cristiano tiene que estar preparado todo el tiempo. Y vamos a ver este texto que dice puntualmente. Estén siempre preparados, ¿para qué? Para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Cuál es la esperanza que hay en nosotros? El Evangelio de Jesucristo. Las buenas nuevas de Jesús. Nuestra seguridad de salvación y vida eterna. Y la seguridad de que Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad con el fin de darnos un futuro y una esperanza. Que somos hijos de Dios, amados por Él, adoptados. Que somos simiente bendecida por el Señor. Que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo que le pertenece a Dios. Que valemos la sangre de Jesucristo derramada hace dos mil años por nosotros. Que tenemos una identidad definida y nuestra identidad se basa en lo que nosotros creemos. No en lo que nosotros hacemos. Porque lo que hacemos no determina lo que somos. Lo que somos determina lo que hacemos. Amén. Dice que debemos estar preparados para responder a todo el que nos pida razón de la esperanza. Hoy en día estamos hablando de que la lucha está en la mente. Hoy en día la gente, la gente no traga entero. La gente quiere una razón de las cosas. Y nosotros como iglesia tenemos una razón de la esperanza. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y hay que estudiarla, hay que memorizarla. Amén. Y tenemos que estar preparados para qué? Para dar razón de nuestra fe. En qué creo y por qué creo lo que creo. Por eso la iglesia ha abierto espacios de capacitación. El curso ADN. El curso La Llave del Poder. El curso de Madurez Espiritual. El curso Yo Decido. El Instituto Bíblico Integral. La Facultad de Teología. Tenemos una librería con libros que respaldan la visión integral. Hay ministerios congregacionales y ministerios operativos. Donde constantemente usted y yo estamos recibiendo edificación. ¿Con qué fin? De que cada uno de nosotros estemos preparados para dar razón de nuestra fe. Amén. Si a usted alguien le pregunta a usted por qué cree lo que cree. Usted por qué va a casa sobre la roca. Y qué significa casa sobre la roca. Usted tiene que saber por qué cree lo que cree. Y usted tiene que tener claro por qué viene esta iglesia. Y qué significa casa sobre la roca. Y cómo funciona la iglesia al interior. Y qué ministerios hay en la iglesia. Amén. Porque o si no. Entonces quien nos pregunte. Si no damos la respuesta adecuada. Pues fácilmente va a cuestionar lo que creemos. Amén. Dice entonces. Dice. Pero háganlo. ¿Cómo? Con gentileza. Dice que debemos estar preparados para qué. Quiero que lean bien el texto. Debemos estar preparados para qué. Para responder. Ojo. No debemos estar preparados para atacar. Usted sí se ha dado cuenta. Que en el ámbito cristiano. Hay personas. Que asumen una actitud. De ataque. Frente a aquellos que no opinan lo mismo que ellos. ¿Sí se ha dado cuenta? Defendiendo posiciones radicales. Y atacando a los demás. Usted no tiene por qué atacar a nadie. Usted tiene que estar preparado para dar respuesta. De su fe. No para atacar a nadie. Amén. Seguir el modelo de Jesús. Jesús vino en plan de paz. No para atacar ni agredir. Él nos enseñó. Conoceremos la verdad. Y la verdad nos hará libres. Y dice. Pero háganlo. Con gentileza y respeto. Gentileza y respeto. Nosotros estamos rodeados de gente. Atea. Agnóstica. Que tiene diferentes creencias. Algunos. Pertenecen a la fe tradicional. Y todas aquellas personas. Merecen. Nuestro respeto. Porque todos somos creados. A imagen y semejanza de Dios. Y el Señor dice que debemos amar. A todo el mundo. Amén. Con gentileza y respeto. Miren lo que dice después. Manteniendo la conciencia limpia. Para los que hablan mal. De la buena conducta. De ustedes. En Cristo. La gente que debe hablar de nosotros. De que. Que debe ver en nosotros. La buena conducta. Una buena conducta. Debe acompañar. Un buen mensaje. Para que el mensaje sea relevante. A la vida de otra persona. Dice. Para que los que hablan mal. De la buena conducta. De ustedes. Se avergüencen. De que. De sus calumnias. Es decir. Que el Señor Jesucristo. Nos advierte. No solamente. No solamente el apóstol Peblo. Sino que el Señor Jesucristo. Nos advierte. Que somos bienaventurados. Cuando nos persigan. Por la fe. Y cuando la gente. Nos calumnian. Alguno de ustedes. Ha sido calumniado. En algún momento. Por un familiar. Por un amigo. Por un compañero de trabajo. Por sus creencias. ¿Cierto que sí? Pero que debemos ser. Respetuosos. Con esas personas. Estar preparados. Defender nuestra fe. Con argumentos. Dar respuesta. De nuestra fe. Con argumentos. Pero en ningún momento. Agredir. A nadie. Con lo que nosotros. Creemos. Amén. De hecho. Hay una ciencia. Que se llama. La apologética. Que hace parte. De la teología. Cuyo objeto. Es demostrar. La credibilidad. Racional. E histórica. De la fe cristiana. Ojo. Racional. E histórica. De la fe cristiana. Usted no puede salirle. A un ateo. Que usted cree en algo. Porque la Biblia lo dice. Porque el ateo. Le va a decir. Que no. Que no tiene argumentos. Además de lo que la Biblia dice. Usted tiene que tener. Argumentos. Para poder. Finalmente. No convencerlo. Sino finalmente. Usted salir bien librado. De que usted. Tiene clara. Su creencia. Amén iglesia. Entonces. En este sentido. Nuestras. Convicciones. Y creencias. Tienen. Buenas raíces. Y hoy quiero compartir. Algo que me llamó la atención. Anoche. He tenido una semana. Supremamente ocupada. Acelerada. Hemos tenido. Dificultades. Tropiezos. Pero al Señor. Porque. En medio de todas las cosas. Somos más que victoriosos. Por medio de aquel que nos amó. Amén. El día de ayer. Por ejemplo. Tuve un matrimonio. Tuve un almuerzo. Después tuve. Reunión de jóvenes. TEMETES. Entonces. Dejé instalados. A los TEMETES. Me vine para un matrimonio. Terminé el matrimonio. Fui a darle vuelta. A los TEMETES. Después me vine. A bautizar unas personas. Que hicieron el curso de ADN. Y después me quedé. En el ensayo de alabanza. Y después. Fui a comprar. Una arepa. Unas arepas. A mi esposa y a mi hija. Porque. Esposos. Ustedes cuando llegan tarde. A la casa. No pueden llegar mani vacíos. Ese es un buen consejo. Por eso era que. Los papás de nosotros. Que no eran cristianos. Hacían sus fechorías. Y llegaban siempre. Con una chuleta. A la casa. Para las tres de la mañana. Con eso arreglaban todo. Pero bueno. En este caso. Yo no estaba haciendo nada malo. Muy bien. Sigamos entonces. Entonces. Estaba hablando con una persona. Yo no sabía. De qué predicar. Y yo le oraba. Y yo pedía a Dios. Y en un diálogo. Que tuve con una persona. Tuve el clic. Para desarrollar. El tema. Que hoy les quiero compartir. Que en algún momento. Hace mucho tiempo. Lo compartí. Y el título de la predicación. Es fanático. O radical. Usted sabe que. En la iglesia. Hay gente que es fanática. Y hay gente. Que no solamente es fanática. Sino que es religiosa. Y si alguno de nosotros. De acuerdo al análisis que vamos a ver. De acuerdo a las sagradas escrituras. O somos fanáticos. O somos religiosos. Tenemos que cambiar esa conducta. Porque estamos pecando delante del Señor. Tenemos que ser radicales. Amén. El fanático. Mata por sus ideas. El radical. Está dispuesto. A dar su vida. Por sus ideas. Jesucristo. Fue fanático. No. Jesucristo fue qué. Radical. ¿Quién fue fanático? El apóstol Pablo. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Mandó a matar a Esteban. Y perseguía a los cristianos con cartas. Para quitarles la vida. Y llevarlos al circo romano. Porque él creía. En su ceguera espiritual. Que estaba haciendo lo correcto. Honrando a Dios. Y eso muchas veces le pasa. A los que son fanáticos y radicales. Perdón. Que son fanáticos y religiosos. Que creen que están haciendo lo correcto. Pero lo que están es pecando. Porque están traspasando un límite. Que Dios estableció. Nosotros debemos ser radicales. Dígale al que tiene a su lado. Debemos ser radicales. Dietrich Bonhoeffer. Precursor de la iglesia confesante en Alemania. En la época del régimen nazi. Dijo lo siguiente. El fanático cree que con la pureza de su voluntad. Y de sus principios. Se puede enfrentar con el poder del mal. Pertenece a la esencia del fanatismo. Perder de vista la totalidad del mal. Y como toro lanzarse contra el trapo rojo. En lugar de hacerlo contra su portador. Y como toro lanzarse contra el fanático. Atacar las convicciones de otros. O defender las propias. Son en su orden. Las dos alternativas que diferencian al fanático del radical. Hoy en día. Por ejemplo. El grupo ISIS. Que es un grupo islámico. Está motivado ¿Por qué? Por un fanatismo. Y ellos. Hacen sus prácticas. Terroristas. Y ellos creen. Que están honrando a Dios. A través de lo que están haciendo. Como muchas personas. Que estamos. Afiliados. En una confesión cristiana evangélica protestante. Y asumimos a veces. Posiciones fanáticas. Creyendo. Que estamos haciendo lo correcto. Pero Dios. Es un Dios de equilibrio. Digan amén. Díganle a quien tiene a su lado. Dios es un Dios de equilibrio. Xavier Subiri. Filósofo. Dijo. Que el fanatismo. Es hacer. De la propia religión. Un ídolo. Cuando usted. Hace de la propia religión. Un ídolo. Usted está poniendo. La religión. La denominación. La creencia. Por encima. Del Dios vivo. Y eso es idolatría. Entonces. Pongamos las cosas. En orden. Que dijo el pastor Darío. En la visión integral. Dice. Entre cristianos. Repítanlo conmigo. Entre cristianos. Unidad en la variedad. Es decir. Estamos unidos. Pero somos distintos. En las formas. Digan amén. Diga. Unidos. Pero distintos. En las formas. Que dice después. Con los católicos. Y ortodoxos. Que debemos hacer con los católicos. Y ortodoxos. Convivencia. En la diferencia. Un día estábamos haciendo. Yo estaba. Dando una predicación. Un miércoles. En la noche. Y estábamos hablando. De la guerra espiritual. Y yo hablé. De nuestros enemigos. Y un tío mío. Había ido a la iglesia. Por primera vez. Ese día. No entendió nada. De lo que yo prediqué. Y al final me dijo. Tú cuando estabas. Hablando de los enemigos. Estabas hablando. De los católicos. Y yo le dije. No. Está hablando. De la guerra espiritual. Pero que pasa. Muchos cristianos. Ven. A nuestros hermanos. Medios católicos. Como si fueran. Nuestros enemigos. No son nuestros enemigos. Y tampoco. Nosotros debemos ser enemigos. Para ellos. Gloria a Dios. En estos días. De tanta polarización. Donde se han puesto en juego. Los principios. Cristianos. Gloria a Dios. Porque hemos visto. Una unidad. Entre la iglesia tradicional. La iglesia cristiana evangélica. Las confesiones religiosas. Que seguimos. La fe en Jesucristo. Puestos de acuerdo. Para defender. Los principios de Dios. Amén. Así es como debemos vivir. Las. Tribus de Israel. Cada. Cada tribu. Hacía una. Desarrollaba una actividad diferente. Pero cuando sonaba el chofar. Para la guerra. Todos. Se unían. Para entre todos. Luchar. En contra de un enemigo en común. Amén. Dígale. Al que tiene a su lado. Somos una sola iglesia. Segunda de Timoteo. Y vámonos para segunda de Timoteo. Usted va a leerlo. Segunda de Timoteo. Mire lo que dice segunda de Timoteo. Me encanta ese versículo. Segunda de Timoteo. Versículo 24 al 26. Y lo vamos a leer todos juntos. Si quieren ahí en la diapositiva está. Y lo vamos a leer todos juntos. Mire que dice. Es claro. Dice. Y un siervo del Señor. ¿A quién le está hablando el Señor ahí? ¿A quién? A nosotros. Dígale al que tiene a su lado. Usted es un siervo del Señor. Usted no necesita estar trabajando tiempo completo en una iglesia. En una denominación. Para usted tener claro que usted es un siervo del Señor. Usted es siervo del Señor donde Dios lo haya puesto. Dice. Y un siervo del Señor. ¿Qué dice? No debe andar peleando. Paremos allí. Qué triste ver siervos del Señor. Hermanos en la fe. En los lugares de trabajo. Peleando con sus compañeros. Causando división. Causando conflicto. Criticando. Cuestionando la autoridad. ¿Qué dice aquí? Y un siervo del Señor no debe andar peleando. Amable con todos. Más bien. Debe ser como. Amable con todos. Dígale al que tiene a su lado. Amable con todos. Amable con todos. Quiero que lo repitamos. Amable con todos. Puede que yo no sea amigo de todo el mundo y usted no sea amigo de todo el mundo. Puede que usted no tenga afinidad con todo el mundo. Pero tenemos un gran deber. Tenemos que ser amables con todos. Amén. Y quiero decirle una cosa. Usted y yo no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero a pesar de eso. Tenemos que ser amables con todos. Amén. Que de usted y de mí puedan decir. Ese man es serio. Esa persona tal vez no soy amigo de esa persona. Pero esa persona siempre es amable. Amén. Diga conmigo. Lo cortés. No quita lo valiente. Muy bien. Versículo. Ahí en el 24 dice. Amable con todos. Capaz de enseñar. Y. No propenso. A irritarse. Subraye bien ese versículo. Dice. Así. Escuchen esto. Así. Humildemente. Así. Humildemente. Debe corregir a los adversarios. Con la esperanza. De que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. De modo que se despierten y escapen de la trampa. En que el diablo los tiene cautivos. Los sumisos a su voluntad. Que dice claramente aquí en el texto. La Biblia afirma que el cristianismo debe ser radical. Pero no fanático. Ahí está hablando de amabilidad. Está hablando de buena disposición para enseñar. Y está hablando de qué. De humildad. Con el fin de persuadir a otros. Con respecto al evangelio de Jesucristo. Y vamos a ver. Varios puntos rápidamente. En donde vamos a ver el contraste. Entre el radical. Y el fanático. El radical. Está dispuesto. A morir por sus ideas. Y sus convicciones. El fanático. Es aquella persona. Que mata. Por sus creencias. ¿Qué debemos ser nosotros? Radicales. Muy bien. Y vámonos al primer punto. El fanático. Es temerario. Es decir. El fanático. No mide. Las consecuencias. De sus palabras. De su juicio. Frente a los demás. ¿Y por qué estoy hablando de esto? ¿Saben por qué? Porque ahora viene Navidad. Y vamos a armar el árbol de Navidad. Y no faltará. El que está diciendo. El árbol de Navidad es satánico. Y entonces. Van a poner en tela de juicio. Al pastor Jorge Enrique. Su formación teológica. Y a toda casa sobre la roca. Y empiezan. A mandarme. Videos. De cualquier loco. Que sale en Facebook. Y en Youtube. Hablando cosas. Que son cosas sacadas del contexto. Porque nosotros no le rendimos culto. A un árbol de Navidad. Simplemente. Nosotros tenemos. Un árbol de Navidad. Como un adorno. Para alegrar. Esta linda época. En donde. Evocamos. El nacimiento. De nuestro Señor Jesucristo. Sabemos. Sabemos históricamente. Que nos nació el 25 de Diciembre. Que nació por allá. Entre febrero y marzo. Pero que hacemos. Aprovechamos el espíritu de la Navidad. Para poder compartir. Las buenas nuevas de Jesucristo. El regalo de nuestra salvación. Y el perdón de nuestros pecados. Entonces. Lucas 4. Versículo 12. Yo lo voy a leer. Dice. También está escrito. No pongas. A prueba. Al Señor. Tu Dios. Le replicó. Jesús. Muchas personas. Son. Irresponsables. El fanático. Es. Irresponsable. En sus comentarios. Y sus comentarios. Irresponsables. Pueden ser. Daño. A las personas. Pueden ser. Pueden hacer. Daño. A la iglesia. Pueden dividir. Pueden causar. Heridas. A los corazones. El radical. Ahora vamos a ver el contraste. El radical. Es. Valiente. Es decir. El fanático. Irresponsable. Pero el radical. Como es. Valiente. Valiente. Para qué. Para afrontar sus compromisos. Para asumir sus responsabilidades. Para hablar la verdad. Para defender y vivir sus convicciones. Y vámonos para primera de Timoteo. Capítulo 6. Versículo 11. Vamos a leerlo todos juntos. No somos fanáticos. Somos radicales. No somos irresponsables. Somos que. Valientes. Por eso nos pusimos esta camiseta. El doctor José Ignacio. El diácono Alexander Agudelo. El diácono Alexander Agudelo. Y próximamente van a ver. Diego también. Y próximamente van a ver más personas con estas camisetas. Porque vamos a tener un encuentro de hombres. El tercer encuentro de hombres. El próximo jueves. Ocho de diciembre. Y el tema es. Vidas valientes. ¿Por qué? Porque los hombres de esta iglesia. Los hombres cristianos. Debemos ser personas valientes. Valientes para asumir nuestra responsabilidad. Para dar visión a nuestra familia. Para marcar la diferencia en nuestra sociedad. Y vamos a recibir herramientas. Herramientas. Para que usted y yo. Podamos asumir el rol. Como hombres valientes. En medio de esta sociedad. Que se está deteriorando. Amén. Primera de Timoteo 6. Versículo 11. ¿Qué dice? Tú en cambio. Hombre de Dios. Tú en cambio. Hombre de Dios. Huye de todo eso. Y esmérate. En seguir. La justicia. La piedad. La fe. El amor. La constancia. Y la humildad. Usted si se ha dado cuenta. Que usted y yo. Nos esmeramos. Para muchas cosas. Nos esmeramos. Para sacar adelante. Un proyecto. Profesional. Nos esmeramos. Para sacar adelante. Una empresa. Nos esmeramos. Para sacar adelante. Unas metas. Pero a veces. No nos esmeramos. No nos esmeramos. Para ser justos. No nos esmeramos. En la piedad. Porque llegamos tarde al servicio. Porque no adoramos a Dios. Porque no participamos. En las reuniones de la iglesia. Porque no hacemos un devocional. Todos los días. Porque de vez en cuando. Leemos la Biblia. Pero que dice aquí. Tú, hombre de Dios. Esmerate. En la piedad. Esmerate. En la fe. Esmerate. En el amor. Usted y yo. Debemos esmerarnos. Por amar a los demás. Nosotros no amamos. Naturalmente. Porque nosotros estamos sometidos a veces a una naturaleza pecaminosa. Que debemos crucificarla a Cristo. Morir a nosotros mismos. Para que el amor de Dios. Podamos darlo a los demás. Porque naturalmente. ¿Cómo actuamos? Con egoísmo. Con orgullo. Con altivez. Estamos pensando en nosotros mismos. Pero debemos esmerarnos. En amar. Dígale al que tiene a su lado. Hay que esmerarnos en amar. Dice la constancia. No nos esmeramos en ser constantes. Dice y la humildad. La humildad. Segundo punto. El fanático. Lucha. Contra los títeres. Y vamos a ver. Así. El fanático. Lucha. Contra los títeres. El radical. Lucha. Contra el. Titiritero. Y vamos a ver. Efesios. Capítulo 6. Versículo. Versículo 12. Queridos. ¿Qué les quiero decir yo con esto? Nosotros. No luchamos. Contra las personas. Nos la pasamos peleando con todo el mundo. Y no nos damos cuenta que hay una realidad espiritual. Lo que pase arriba. Se refleja. Se replica. Abajo. Nuestra lucha es contra qué. Vamos a ver qué dice Efesios 6. Efesios 6. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Escuché en estos días un comentario en uno de esos memes que le envían a uno. Decían que el Papa Francisco había nombrado santo a Donald Trump. ¿Ustedes sabían eso? Que porque debido a estas elecciones en Estados Unidos, nunca en la historia del mundo, los seres humanos habíamos orado más por esas elecciones. Y finalmente quedó él. Yo creo en la soberanía de Dios. Amén. Muchos están preocupados. Y hay algunas personas que conocen de política, conocen, son estadistas y conocen y algunos están preocupados. Y eso es respetable. Pero yo hago la reflexión como siervo de Dios. Independientemente. Como cuando quedó el no, o quedó el sí, o el quién sabe, o el de pronto. ¿Sí? O quede el que quede. Para nosotros, los hijos de Dios, nuestro bienestar no depende de eso. Porque nosotros tenemos un rey que está por encima de toda potestad, de toda autoridad, que es el rey de reyes y el señor de señores. Amén, queridos. Entonces, contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Entonces, dígale al que tiene a su lado, la lucha no es contra las personas. Diga, la lucha es espiritual. La lucha es espiritual. Anoche, en ensayo de alabanza, compartíamos algo que fue muy bonito y hablábamos de un tema espiritual. Y comentaba, por ejemplo, Mauricio, comentaba de una niña que en el grupo de, en el grupo en clases de piano en la Academia de Música, estaba hablando de que le dolía el bracito porque le habían puesto la vacuna de los 10 años. Entonces, le estaba doliendo el brazo. Y una amiguita de ella, que tiene 9, dijo, y a mí también me la tienen que poner. Y ella dijo, yo no sé, a mí me la aplicaron a los 10 años. Y la otra niña se puso a llorar. Yo cumplo en mayo. Y se puso a llorar. Y Mauricio se puso a orar y a alabar a Dios. ¿Y saben qué pasó? A la niña se le quitó la tristeza y a la que tenía el dolor se le quitó el dolor. Entonces, usted dirá, qué casualidad. No. No, no es casualidad. Yo he aprendido una lección sencilla que mi esposa me dio. Y es que muchas veces a uno hoy en día le cuentan algo y usted dice, ¿verdad? Sí. Pero eso es muy duro. Desgraciado. ¿Y usted qué hizo? ¿Cierto? ¿Somos así o no somos así? ¿O será que el pastor es el único anormal? ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Ven, te pasó eso. Escuchemos la persona. No hacemos ningún comentario al respecto, sino que le vamos a decir a la persona, ¿sabes qué? Vamos a orar por esa situación. Y vamos a ver cambios. Porque Dios es real. ¿Amén? Y Dios es todopoderoso. Tercero, el fanático aborrece al pecador. El fanático aborrece al pecador. El radical aborrece el pecado, pero ama al pecador. Entonces, el tema no es con las personas. El tema es con las actitudes de las personas. Pregunto. Cuando usted tiene su hijo y su hijo tiene una mala actitud, ¿usted deja de amar a su hijo? ¿Sí o no? ¿Por qué no? Porque el problema no es su hijo. El problema cuál es la actitud que está teniendo. Pero nosotros con las personas, no diferenciamos con las personas, no diferenciamos las actitudes. Dígale al que tiene al que tiene a su lado, el problema no son las personas, el problema son sus actitudes. Por eso debemos amarnos todos. El fanático juzga a las personas, les corta la cabeza, señala, critica. El radical que dice, oremos por esa persona para que cambie su actitud. El fanático juzga a los demás. Además, el radical se examina a sí mismo y decide amar al otro. ¿Amén? Y vamos a ver entonces qué dice la palabra de Dios al respecto. Mateo 18, versículo 15. Mateo 18, versículo 15. Mateo 18, 15. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo todos juntos, por favor. ¿Qué dice? Palabras del Señor Jesús. Sencillo. No necesita usted ser doctor en teología para entenderlo. Simplemente tener una buena disposición y ser obediente. ¿Qué dice Mateo 18, versículo 15? ¿Cómo debemos manejar las cosas entre nosotros? Si tu hermano peca contra ti. ¿Qué es pecar contra ti? Un ejemplo. Una mala actitud, no te saludó, hizo un comentario indebido. Entre otras cosas. Si tu hermano peca contra ti. ¿Qué tienes que hacer? Cargarte con tu hermano. Llenarte de motivos. Contarle a todo el mundo lo que tu hermano te hizo. ¿Acaso no es lo que siempre hacemos? ¿Pero qué dice? Si tu hermano peca contra ti. ¿Qué tienes que hacer? Ve. A solas con él. Y hazle ver su falta. Y hazle ver su falta. Si te hace caso. ¿Qué? Has ganado a tu hermano. Amén. ¿Qué debes hacer entonces? Si alguien peca contra ti, tiene una mala actitud. ¿Qué debes hacer? Esperar a que el otro tome la iniciativa. No. Tú oras. Y con humildad vas y confrontas. Con humildad. Con amor. Ven. ¿Qué pasó? Te hice algo. Te debo pedir perdón por algo. En lo que dependa de nosotros debemos estar en paz los unos con los otros. Y este principio es fundamental. Cuarto. Sigamos adelante. El fanático critica, juzga y condena. Romanos 2, versículo 1 al 4. Yo lo voy a leer. El fanático critica, juzga y condena. Yo pregunto. ¿Cómo vamos a ganar al pecador como iglesia? ¿Cómo vamos a traerlo al redil? Aquel que se ha apartado de su fe. Aquel que no ha vuelto a la iglesia. Si en vez de asumir una actitud espiritual frente a ese pecador que necesita de Dios. ¿Cómo lo vamos a ganar si lo estamos señalando? Si lo estamos juzgando. Si estamos hablando mal de él. Estamos siendo como fanáticos. Y estamos pecando delante del Señor. Amén. Dice Romanos 2, versículo 1 al 4. Dice, por tanto, no tienes excusa tú, quienquiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Entonces, el fanático critica, juzga y condena. ¿Qué hace el radical? El radical reprende, disciplina y restaura. Y vámonos para Proverbios, capítulo 27, versículo 5 al 6. Y usted va buscando, por favor, Mateo 7, del 1 al 5. Mientras yo leo Proverbios 27, 5 al 6. Que dice, más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Y vámonos para Mateo 7 que dice, no juzguen a nadie. Quiero que lo leamos todos, quiero escuchar la voz de ustedes. Mateo 7, versículo 1. Quiero que todos lo lean. Mateo 7, por favor. ¿Qué dice? No juzguen a nadie, no los escucho. Para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les pedirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo? Y no le das importancia a la viga que está en el tuyo. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Dice Hebreo 12 que debemos estar dispuestos a ser disciplinados porque es una manera de Dios expresarnos su amor. Y también dice en Gálatas 6 que debemos restaurar aquel que es sorprendido en pecado. Quinto, el fanático es jactancioso y quiero detenerme un momento aquí. Es jactancioso, ¿saben de qué? De su espiritualidad. Entonces usted, no sé si usted ha escuchado a alguien decir, ¿qué hubo, qué más, cómo estás? No, muy bien, acabo de salir de un ayuno de 40 días. Y tú lo ves barrigón, cachetón. Sí, no, es que este año ha sido muy chévere porque me he leído, a esta época ya me he leído la Biblia tres veces. ¿Y usted qué siente? Este man 40 días y yo ayuno medio día y me da dolor de cabeza. Este ha leído la Biblia tres veces y yo todos los días leo el devocional y a mí a veces se me olvida lo que leí. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Y usted a veces se siente mal porque usted se cree menos espiritual, ¿cierto? Y de pronto usted ve gente aquí en la iglesia cantando y usted dice, ¡ay, yo no soy tan espiritual como ese! Y debemos tener una buena actitud frente a la adoración y a la alabanza. Pero la espiritualidad no se mide por ese tipo de cosas. La espiritualidad se mide por una vida de obediencia. Amén. El fanático es jactancioso, el fanático se cree más espiritual que los demás. Y nosotros, miren queridos, nosotros no podemos poner el estándar de conducta a nuestra propia vida. Porque si nosotros ponemos de estándar de vida nuestra propia vida, eso nos pone en una posición de juzgar a los demás. Nosotros debemos poner de estándar de vida la vida de Jesús. Y si ponemos de estándar de vida la vida de Jesús, nosotros mismos quedamos descalificados. Y entendemos que es por su gracia que nosotros somos hijos de Dios. Amén. Y todos quedamos al mismo nivel delante del Señor. Y vamos a ver qué dice la Biblia. Báganse para Isaías 65, versículo 5. Isaías 65, versículo 5. Y por ejemplo, y tengo que decirlo, aquellos jóvenes que han crecido en la iglesia, que hemos orado por ellos aún antes de nacer, que todo su espacio ha sido la iglesia, queridos jóvenes, amados, lindos, a ustedes nadie les dio autoridad de juzgar a aquellos que tienen un rol en el mundo. Así esas personas estén haciendo algo malo o no lo estén haciendo. porque es tan pecador aquel que sale a hacer cosas indebidas afuera como aquel que se cree con la autoridad estando en la iglesia de señalar al que está afuera. Están al mismo nivel. Y el Señor Jesucristo a los fariseos que hacían parte de la religión judía, que habían nacido en el seno del judaísmo, que se atrevían a juzgar a los demás, ¿saben cómo los llamó? Generación de víboras y los llamó hipócritas. ¿Y qué le dijo a la mujer sorprendida en adulterio? ¿Dónde están los que te acusaban? Señor, todos se han ido. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y dicen algunos historiadores que esa mujer restaurada por el Señor terminó siendo parte de las mujeres que servían a los apóstoles en su ministerio. Ese es el Jesús que yo conozco y ese es el Jesús que yo quiero enseñarles a ustedes. Isaías 65, 5 ¿qué dice? ¿Qué dice? Manténganse alejados, no se me acerquen, soy demasiado sagrado para ustedes. Todo esto me fastidia como humo en la nariz. Es un fuego que arde todo el día. y muchos pretenden vivir una vida cristiana donde ay no yo no dejo que tal persona se me acerque porque me contamino. Entonces a usted le va a tocar vivir un cristianismo en una urna de cristal y no existe porque Dios nos ha llamado no estar todo el tiempo en el mundo. como cristianos tenemos que ser luz en el mundo. Amén. Tenemos una vida de integridad pero debemos salir al mundo a impactar al mundo y no dejar que el mundo nos cautive. Que ellos sean ganados a ti pero no que tú seas ganado a ellos. Amén. El radical ¿cómo es? Entonces el fanático es jactancioso. El radical ¿cómo es? Humilde. Nada hagan por egoísmo Filipenses 2, 3, 4 Nada hagan por egoísmo vanidad más bien con humildad consideran a los demás como superiores a ustedes mismos. Sexto punto Ya casi vamos a terminar. Sexto punto El fanático es inmaduro El radical es maduro y vámonos para primera de Corintios 3 versículo 1 al 4 y quiero que todos lo leamos todos lo leamos Primera de Corintios 3 versículo 1 al 4 y todos lo vamos a leer Primera de Corintios 3 versículo 1 al 4 ¿Cómo se define la madurez de un creyente? Usted no sabe quién soy yo Yo llevo tantos años en la iglesia Yo he hecho todos los cursos Yo soy fulanito de tal Hay personas que llegan a la iglesia y dicen es que yo soy amigo de Darío Y yo ¿Cuál Darío? Darío Silva Le digo Ah, el pastor Darío Sí, Darío Sí, es que yo soy amigo de Silvano Y digo Silvano ¿Cuál Silvano? Yo no conozco a Silvano Sí, Silvano el jugador de fútbol Ah, el pastor Silvano Y vienen con esas credenciales creyendo que con esas credenciales van a tener un puesto de eminencia en la iglesia ¿Y qué nos enseña la escritura? Que el fanático es id maduro y pretende ganarse favores a través de las cosas pero el radical es maduro y asume los procesos con humildad con responsabilidad entendiendo que la verdadera madurez se refleja en cómo nos relacionamos los unos con los otros ¿No? ¿En cuánto llevemos en la iglesia o cuántos cursos hayamos hecho? ¿Y qué dice Primera de Corintios 3 versículo 1 al 4 porque ahí está claramente definido ¿Qué dice? Yo hermanos no pude dirigirme a ustedes como espirituales sino como a inmaduros apenas niños en Cristo les di leche porque no podían asimilar alimento sólido ni pueden todavía pues aún son inmaduros oiga y miren lo que dice después mientras haya entre ustedes celos y contiendas no serán inmaduros ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos cuando uno afirma yo sigo a Pablo otro yo sigo a Apolos no es porque están actuando según criterios humanos séptimo punto el fanático es legalista ¿Qué es ser legalista? les voy a decir ¿qué es ser legalista? ser legalista es fabricar argumentos que nada tienen que ver con lo que está establecido en la teología sistemática según lo que dicen las sagradas escrituras un texto fuera del contexto puede convertirse en un pretexto y puede formar una falsa doctrina y una actitud legalista el fanático es legalista no uses aretes no te maquilles no te pongas zapatos una vez yo iba caminando por la avenida centenario iba trotando iba con unos tenis negros con una pantaloreta negra y con una camisa negra iba cantando tengo la camisa negra no, no porque negra no tengo el alma pero iba simplemente por gusto tan, tan, tan y saqué y me lo puse y arranqué iba yo trotando iba el pastor me encontré con un pastor que iba con un perrito French Poodle chiquito lo iba paseando y me dice pastor usted todo un pastor que hace vestido de negro y yo como que y yo lo miré y le miré al perro y yo pensé y usted que hace con un perro de gay lo pensé pero no se lo dije una persona juzgando nuestra espiritualidad por un pantalón por más de uno debe estar pensando pantalón roto más de uno debe estar pensando eso porque en medio de todo entonces ojo con el legalismo queridos que mire que poniéndose eso que poniéndose lo otro usted no se ponga de legalista porque si usted se pone de legalista usted va a ser juzgado por su propia ley entonces si usted se va a ir de legalista a mirar lo que dice en el antiguo testamento entonces ¿sabe qué voy a hacer? voy a tener que poner en la iglesia un ujier con guantes blancos porque la Biblia dice que los hombres con los testículos magullados no pueden entrar a la iglesia y voy a tener que poner un cuartico donde por favor siga por favor allí que le van a hacer un tanteo y entonces las mujeres vamos a tener que poner unas ujieres con tapa boca y gorro y preguntarles si están en el periodo menstrual porque entonces tienen que ser retiradas de la comunidad durante siete días según la ley el que es legalista será juzgado por su propio legalismo amén nosotros estamos en el periodo de la gracia tenemos que ser radicales y no podemos negociar los principios de Dios pero no podemos ser legalistas amén yo por ejemplo veo a veces veo videos de Gilson yo veo videos de Gilson y veo muchachos alabando y adorando a Dios y algunos con tatuajes y entonces uno dice ay Dios mío esos muchachos con tatuaje y alabando al Señor y su música se oye en todo el mundo y con esa música adoramos a Dios en todas las iglesias desde luego tenemos nuestra postura algunos posturas de conciencia algunos están de acuerdo otros no estamos de acuerdo algunos damos lugar a la conciencia de cada uno cierto entonces yo pregunto el muchacho que se puso un arete se puso un arete o tiene el pelo largo y tiene un talento musical y le cantaba al diablo antes y se convierte al Señor entonces lo vamos a juzgar porque tiene pelo largo que deberíamos hacer venga hermano que usted lo necesito con esa cabellera y con esa pinta porque esa pinta puede ser estratégica para ganar a muchos no quiere decir ojo no me vayan a malentender entonces usted es cristiano y usted entonces se hace el arete y se tatúa todo el cuerpo no porque si usted es cristiano usted ya conoce la verdad amén pero aquel que no era cristiano y viene al cristianismo Dios lo ama tal cual como está hoy en día Pablo Olivares ustedes conocen un cantautor de rock en español argentino se convirtió al Señor y estaba lleno de tatuajes imagínese que tal que el Señor le hubiera dicho usted no puede clasificar para el Evangelio por esos mamarrachos que tiene en su piel desde luego él tuvo que haber pasado por un proceso de sanidad interior y tuvo que haber pasado un proceso espiritual importante y hoy en día a ese hombre le sirve a Dios y quien puede cuestionar su espiritualidad por esos tatuajes ¿queda eso claro o no queda claro? espero no me malinterpreten Gálatas 5 versículo 13 el radical vive con libertad vive libre de prejuicios un día fuimos a a una cárcel a visitar un personaje de la vida nacional senador de la república miembro de casa sobre la roca en Bogotá ex guerrillero casado con la doctora Vivian Morales y fuimos a visitarlo en la cárcel y él estaba empezando sus primeros pasos en la vida cristiana y el pastor Silvano iba cada ocho días a hacerle el curso de vida nueva y un día yo estaba allá y de pronto me tocó camine que vamos para la cárcel yo para la cárcel si vamos una camioneta y arrancamos para la cárcel y yo me fui ahí como de como de candelabro y llegamos a la cárcel llegamos donde el personaje leyendo la biblia y el tipo fumando y con una foto del Che Guevara atrás ¿saben qué fue lo primero que pensé? ay fumando y leyendo la biblia eso es pecado y con una foto del Che Guevara atrás eso no está bien hoy en día es un hombre que le sirve al Señor al lado de su esposa que han liderado la batalla en contra del matrimonio gay que son cristianos de verdad seguramente ya no fuma seguramente ya no tiene la foto del Che Guevara entonces a veces tenemos que tener la mente un poco abierta para poder llegar a cierta gente que puede ser clave para el Evangelio de Jesucristo amén amén tenemos eso claro o no tenemos eso claro ¿sí? listo Gálatas 5 versículo 13 les hablo así hermanos porque ustedes han sido llamados a ser libres pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones más bien sírvanse unos a otros con amor versículo 8 y les voy a decir una cosa y seguramente más de uno se le va a revolver el estómago con lo que les voy a decir y yo sé y estoy completamente seguro de que lo que voy a decir es muy espiritual así ustedes me cuestionen en su racionalidad y su religiosidad estamos planeando hacer una fiesta para los jóvenes TMT vamos vamos a alquilar un lugar para que los jóvenes TMT les hagamos una fiesta ¿cómo hacer esa fiesta? con buena música sin alcohol sin cigarrillos los jóvenes bailando a una cuarta con las niñas que las niñas vayan bien vestidas como unas princesas que los jóvenes aprendan a tratar a las mujeres en un tipo de ambiente como esos porque el Señor nos dice que donde estemos dos o más reunidos en su nombre allí está Él amén y por qué quiero hacer eso les voy a decir por qué quiero hacer eso porque yo prefiero que los jóvenes de nuestra iglesia vayan a fiestas hechas por nosotros donde ellos van a pasar bueno en un ambiente chévere y no que se vayan para una fiesta escondidos hacer cosas que no deben hacer y a buscar lugares que no deben ¿por qué? porque quieren explorar algo que no conocen yo les voy a mostrar y cómo debe uno comportarse en un ambiente como eso entonces si usted está en su mente está como echando chispas como su fe su espiritualidad entonces ore por usted y ore por mí pero estoy seguro de que no estoy equivocado porque hace unos años atrás hacíamos una fiesta hermosa que se llamaba la fiesta de la Timotea y todos los jóvenes que aún hacen parte de la iglesia Jorge Hernán María Alejandra y muchos otros más jóvenes que íbamos a esa fiesta eso nos ayudó a crecer también en nuestra fe puede que sea un ambiente secular pero Dios nos ha llamado a hacer luz amén muchos están como yo que hago en esta iglesia último punto y con esto terminamos el fanático parece el radical es el fanático aleluya gloria a Dios Dios te bendiga hermano pero en su facebook tiene pornografía ay si como dice el salmo 119 como dice Mateo 6 33 como dice primera de Timoteo 5 18 y trata mal a la esposa y la Biblia es la más grande de todas tiene un barajote de la Biblia tan gorda que tiene y es mal empleado y no cumple sus compromisos parece pero no es usted conoce el oro golfi si el oro golfi parece oro cierto pero es oro no es oro y muchos viniendo a la iglesia parecen cristianos pero no lo son simplemente quieren parecer pero no lo son Levítico 19 2 que hablara con toda la asamblea de los israelitas y les dijera sean santos porque yo el señor su dios soy santo un día un cristiano de estos que estoy hablando que parece pero que no son fue donde una persona que tenía una carnicería y le dijo deme 5 kilos de carne de res 5 kilos de carne de cerdo 3 kilos de tocino y por favor me lo anota y me lo fía ahí me lo fía y el dueño de la carnicería que era cristiano también hermano en la fe le dijo como así si no somos pues hermanos dijo si somos hermanos en la fe pero no en la carne y muchos cristianos que parecen tengan cuidado porque no todo el que come maíz es gallina no todo el que come banano es mico y no todo el que viene a una iglesia cristiana es realmente cristiano que no le metan gato por liebre amén porque muchos parecen ser pero no son por sus frutos los conocerán y oremos por la fiesta que le vamos a hacer a los jóvenes donde están los temetes aquí van a ir ustedes a la fiesta si si van bueno bueno los que no vayan entonces invito a otros de otras iglesias de pronto hablo con unos pastores a ver si me van o simplemente si ustedes no quieren ir invito a los no cristianos me traigo un artista y los evangelizo y ustedes se quedan así ahí verán entonces oremos cerremos los ojos y oremos Dios amado te damos gracias por esta mañana bendecimos hoy tu santo y precioso nombre gracias por tu fidelidad y por hablarnos claro señor permítenos ser una iglesia equilibrada entre que seamos radicales realmente que dejemos a un lado el fanatismo y la religiosidad y podamos señor vivir una fe verdadera señor en cristo jesús mi señor amén y amén sabemos sabemos que dios habló a tu corazón con una palabra especial repite en voz alta después de mí esta sencilla oración amado jesús te doy gracias reconozco que soy pecador pero también reconozco que tú jesús eres dios que te hiciste hombre moriste y resucitaste te abro la puerta de mi corazón haz de mí la persona que tú quieres que yo sea te recibo ahora mismo como mi señor y mi salvador en cristo jesús amén si acabas de hacer esta oración la palabra de dios dice que naciste de nuevo eres una nueva persona te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso conéctate con nosotros en Casa Roca somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida ingresa a www.casarroca.org seguimos en contacto